Su boda con el príncipe Arvin y su embarazo han destacado en un año que ha estado lleno de novedades y descubrimientos para la duqueza de sus 6 años que marcan la vida de uno, al menos, el de una nueva etapa. Este 2018 será, sin lugar a dudas, el que Meghan nunca olvidará, pues en 365 días ha visto como su mundo cambiaba radicalmente al abandonar su exitosa carrera como actriz en Estados Unidos para formar parte de la realeza europea y trasladarse a vivir al Reino Unido. En estos 12 meses, la mujer del príncipe Arvin ha experimentado nuevas vivencias y se ha convertido en uno de los rostros más destacados internacionalmente, no solo por su estilo, también por el nuevo aire poligodiense que ha traído a la monarquía inglesa. Pero como no todo es perfecto en esta vida, Meghan también ha comenzado a experimentar lo que supone estar constantemente en el ojo del huracán. Pero volvamos al principio para recordar, cronológicamente, todo lo que ha dado de sí este 2018 para la hallazgo que sabe su sexo. Los meses previos a su boda con Arvin, aunque su compromiso con el príncipe Arvin y su primer acto oficial pudimos verlo en 2017, en las primeras semanas del año el hijo pequeño de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, quiso encargarse de presentar a su prometida a los ciudadanos británicos y que ella conocese con todas las implicaciones que supone ser un inicio. Veniró a abrir la agenda de la pareja real fue frenética, protagonizando varias primeras veces, primeros viajes a diferentes puntos de reino unido, primeros actos con los duques de Cambridge, a los que la prensa denominó como los cuatro fantásticos, su primer acto con la reina y las máximas autoridades. En ellos pudimos ver como Meghan comenzaba a dar sus primeros discursos feministas, como su estilo se iba abordando a los diferentes eventos sin perder nunca su esencia, y como es la espontaneidad propia de alguien que no conoce a la perfección el protocolo cambiaba por seguridad el saber de estar en cada acto. Intercalándose entre tanta fecha destacada, íbamos conociendo detalles del gran enlace y invitaciones, tarta, fotógrafo, música, posibles diseñadores para el vestido de novia, número de invitados y primeros nombres, cuidados de belleza, hoteles en los que permanecerían los novios la noche previa. Sí, entre los detalles también estaba conocer de cerca la familia de Meghan, aunque nunca esperábamos que ocurriese lo que acabó pasando. Desta final el gran día. La tensión y el nerviosismo marcaron los días previos a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. A pesar de que el padre del estadounidense, Thomas Markle, iba a ser el encargado de llevar a su hija al altar, lo cierto es que la polémica y los problemas de salud impidieron que fuese así, siendo el príncipe Carlos el que, finalmente cogió el brazo de Meghan en un día tan especial. El exorcio vistió para la ocasión y los ciudadanos salieron a las calles para ver al nieto de Isabel II a dar el sí, quiero a Meghan Markle, una conocida actriz estadounidense tres años mayor que él. Entre 600 invitados en los que se mezclaron la realeza y la presencia polibudiense. Pero nada de eso importó el tan ansiado 19 de abril, día del gran enlace. Tras la llegada del novio de su lesmán, su hermano Guillermo, Meghan llegó en coche acompañada de su madre, Doria Raglando. Aunque recorrió los primeros metros de la iglesia sola, antes de llegar al altar le esperaba un padrino de excepción, su futuro suegro, Carlos de Inglaterra. Después de que sonara el himno de Harry Strutter, señor de toda la esperanza, y de que Harry descubriera el rostro de Meghan apartando suavemente el velo, dejando ver también la espectacular tiara bandeau de diamantes que perteneció a la reina Mary. El arzobispo comenzó con las declaraciones de consentimiento y Harry y Meghan se comprometieron a amarse, consolarse, honrarse y protegerse el uno al otro por el resto de su vida con un sonoro y, Will, sí, quiero. Una vez convertidos en marido y mujer, y tras recorrer el insor y recibir el calor de los muchos curiosos que se agolparon en las calles, los novios pusieron el broche de oro a su gran día con una fiesta privada en Frogmore House, en la que pudimos ver a una impresionante Meghan luciendo su segundo vestido de novia, un diseño de alfombra roja firmado por este John Cartney al que añadió una impresionante agua marina, un anillo de la recordada princesa Diana de Gales. La felicidad no tardó demasiado en llegar, aunque la pareja disfrutó de una luna de miel en el paraíso, nunca se ha conocido el destino exacto de su viaje de novios, que, tras muchas especulaciones, sigue siendo un secreto bien guardado. Tras este viaje, la pareja continuó con su apretada agenda, que para Meghan prosigió llena de momentos de debut, primera aparición en el tradicional trope in the color junto a la familia real, primer look y tocado en las cop, primer bautizo real con Luis de Cambridge, primer viaje internacional de los duques de sus ex, primera boda real como invitados. Todas ellas, grandes noticias que continuaron tras el sí, quiero y que quedaron relegadas a un segundo plano, tras hacerse oficial el 15 de octubre que el príncipe Harry y Meghan esperaban su primer hijo para la primavera de 2019. El palacio de Kensington confirmaba la feliz llegada solo tres días después de la boda de Eugenia de York, donde saltaron todos los rumores al lucir un look en el que se intuían sus primeras curvas. Agradecen el apoyo que han recibido el agente desde su boda en el mes de mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia, se podría leer en el comunicado. Sus Alteza Real y los duques de sus ex están encantados de anunciar que esperan un hijo para la primavera de 2019. La buena noticia llegaba solo días antes de que el matrimonio realizase su primera gira internacional como marido y mujer, lo que hizo que todas las miradas se centrasen en su recorrido por Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga. Durante estos meses, hemos podido ver a una orgullosa mujer enamorada de sus curvas y de los que éstas significan, abrazando de manera constante su barriguita. De hecho, durante su aparición sorpresa en los British Fashion Awards, en los que apareció por sorpresa para entregar el premio a Mejor Diseñadora Británica Clare White Gagher, directora artística de Givenchy y mujer encargada de hacer su vestido de novia, la mujer de Harry no dejó de marcar su embarazo con sus manos. Un año después de su presentación, Meghan recibe los primeros ataques de la prensa. La llegada de Meghan como consorte del príncipe Harry supuso un sopro de aire fresco para la monarquía británica y para la prensa internacional, que ha visto en ella un nuevo referente. Sin embargo, los ataques no han tardado en llegar y la excusa no ha sido otra que la inesperada dimisión de su asistente personal, un adiós que algo los tabloides achacan a la fuerte personalidad de la esposa del príncipe Arden. Sea como sea, estos aislados titulares no nublan el año más importante para Meghan, convertida en duquesa de su sexy esperando la llegada del que será el séptimo miembro en la línea sucesor y el trono británico. ¡Gracias! ¡Gracias!